¡Otra, otra! ¡Uh! 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 ¡Otra! ¡Eh! 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 ¡Dejad de parar! ¡Eso es lo malo! ¡Aquí para, te vi vosotros! ¡Me cago en Dios! ¡Eso es lo normal! ¡Me cago en Dios! ¡Eso es lo malo del tono! ¿Por qué te pones así vos? ¡Casi no me das con las botellas! ¡Tú te vas a dar la boca! ¡A ver las consecuencias! ¡Eh!